Después de la asamblea de hoy estuvimos charlando un rato sobre cómo seguir, porque hoy ya tuvimos una primera intervención acá en este pabellón. Esto es una medida que se definió en la asamblea anterior, poder ir interrumpiendo la normalidad de la UNI y que eso implique la visibilización de la situación en la que estamos. Así que después de esta asamblea definimos mañana una nueva intervención previo a la asamblea interclaustro que va a haber a la una de la tarde, acá en el anfiteatro San Martín. Esta intervención va a ser enfrente de la UNI, en las garitas del pabellón 4, en aquel lado, y lo vamos a acompañar junto con una clase pública. ¿Han hecho algún análisis como asamblea del impacto que están teniendo sus intervenciones en aquellos estudiantes que no participan o en la comunidad en general? Sí, la verdad es que nosotros podemos hacer como un balance desde que empezamos con la asamblea estudiantil hasta el momento y realmente vemos que hay movida por parte de los estudiantes y en realidad también nos contextualizamos en este momento en el que a nivel nacional hay mucha movida y hay muchos estudiantes organizándose y eso empieza a generar también como cierto active por parte de los estudiantes. Hay mucha preocupación y por ahí la realidad es que en la preocupación la cabeza te juega para todos lados y estos espacios y organizarse justamente te permiten poder salir un poco de esa preocupación que es puramente mental y poner un poco el cuerpo en cuestiones más concretas y que realmente vemos que tienen respuestas, que tienen resultados y ahora viéndolo en contexto a nivel nacional también sabemos que no es una cosa loca, no es algo que sale solamente de acá sino que justamente es algo que es parte de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Entonces tomándolo desde ese lugar también sabemos que no estamos solos y que justamente es un movimiento colectivo de estudiantes universitarios de todo el país. ¿Están en contacto con otros estudiantes de otras universidades pensando en algo que hacían mención en situaciones de toma que se han sumado estos últimos días? Sí, estamos en contacto, hay un grupo de las asambleas estudiantiles a nivel nacional, estamos en contacto con estudiantes de todo el país y bueno, justamente ahí vamos poniendo en común cuáles son las medidas que se están llevando. Hoy hubo asambleas en todas las universidades a las 4 de la tarde así como nosotros también y bueno, ahí se fueron tomando decisiones también de toma, de cortes de calle y bueno, vamos a ver también qué es lo que nosotros podemos proponer desde nuestra universidad en el contexto en el que estamos y con la forma que tiene esta universidad. Pero sí, nos mantenemos en contacto para que justamente que eso nos sirva a la hora de planificar nuestro plan de lucha porque son cosas que se tienen que tener en cuenta, no son cosas aisladas.